Cuba Información Hoy estamos 19 de abril en desarrollo de esta jornada mundial de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela desde Bilbao en solidaridad con el gobierno y con el pueblo bolivariano de la República de Venezuela Euskal Herritik, Venezuelako gobernu legítimoa respetatzea eskatzen dugu Eta horretarako etorregara kontzentra honetan bertakoek dutelako hitza eta bertakoen erabakiak arrespetatu behar ditugulako Venezuela jasaten ari den erasoak eta jasaten ari den injerintzia guzti horren kontra Euskal Herritik gure babesa dirazteko eta estatu espaiñarri esateko ez zela inor, venezuelako gaietan sartzeko Más la situación de los diferentes medios de comunicación a nivel internacional como de Washington Post como Antena 3 entre otros medios que vienen haciendo el juego a los Estados Unidos en desarrollo de esa situación de acoso y derribo hacia la República de Venezuela Euskal Herritik gure babesik 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 ¡Gracias!